¡Prim! Dentro del pecho tengo un recuerdo de talco y almidón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Agua y harina, las mascaritas lindas para bailar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Para usted que no está solo traigo esta samba Y un blanco pañuelito que haya solito en el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar al bañuelito del carnaval? Yaqueño para vecino Oscar querido Oscar Chalero Estamos felices de cantar y grabar esta samba y que se venga la segunda ¡Aten! ¡Aten! ¡Cajas y coplas bajo la lona hasta el amanecer! ¡Y de papel pintado el decorado sabía tener! ¡Y de papel pintado el decorado sabía tener! ¡Y de papel pintado el decorado llena de albahaca estaba la carpa de hoja y de capuz y a lojita colada nos convidaba me acuerdo yo y a lojita colada nos convidaba me acuerdo yo para usted que no está solo traigo esta samba y un blanco pañuelito que haya solito en el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar al bañuelito del carnaval? ¡Al bañuelito del carnaval!